grandes premios. Bueno, vamos a comenzar con este bloque que tiene que ver casi siempre con nuestros hijos adolescentes. Siempre, siempre, siempre hablamos de todas las cosas que nos preocupan, nos molestan de nuestros hijos adolescentes, que cambian un montón, dejaron la niñez, se convirtieron en chicos respondones, molestos. Pero ahora vamos a dar vuelta las cosas y vamos a hablar qué es lo que a los adolescentes les molesta de nosotros los adultos, de nosotros los papás. Hoy, ¿habrá muchas cosas? Bueno, vamos a ver, vamos a conversar hoy con nuestros invitados. Cecilia Chacón, de todo el tiempo, nos acompaña, ¿cómo estás aquí? Linda, como siempre. Gracias, gracias por venir. Francis Allison, una vez más, nos vamos a aportar y contarnos de sus muchas cosas. Muchas gracias. Carlita, ¿todo bien? Bueno, me alegro mucho. Y el doctor Estuardo Yacolta también nos va a ayudar y nos va a aconsejar. Gracias, doctor. Muchas gracias por venir. Bueno, a ver, ¿tus hijos qué edad tienen? 14 y 10. La última vez que vine que yo decía, no, mi hijo, no, eso de que, eso que cuentan de los adolescentes, no, no puede ser. A mí no me pasa. A mí no me pasa de ninguna manera. ¿Y qué pasa? Y la verdad que de hace 3, 4 meses de esta parte, como que... Las cosas han cambiado. Sigue siendo un chico lindo, responsable, buen alumno, buen hijo, amoroso conmigo, pero tienes un momento que te dices, ¿quién me lo cambió? Es que tiene 14. Y es la edad, es la edad que comienza. Sí. ¿Y qué cosas empezó a hacer que te molestan mucho? Bueno, en realidad, él siempre ha sido muy conservador, conversador, perdón, muy respondón en el sentido de que no es un niño que simplemente escucha, ¿no? Argumenta muy bien, tiene una lógica enorme, lee mucho, o sea, que siempre es un adolescente petete. O sea, es doblemente difícil de conversar con él porque no simplemente te dice no porque no, sino te argumenta y sus argumentos son de que es lógica. Y en esos argumentos, ¿te larga algo sobre lo que le molesta de ti como mamá? Ah, sí, claro. Sí. Sí. Dice que soy muy sobreprotectora, ¿no? Porque cuando no quiero que haga algo, no lo dejo ir a alguna parte, me dice, lo que pasa es que tú eres muy sobreprotectora. O sea, te está pidiendo volar, que lo largo es un ratito. A mí me cuesta, pero soy consciente que lo tengo que hacer, pero le doy de a poquito, porque mañana es decir, le doy la cuerda larga desde ahorita mañana. Por supuesto. Y en tu caso, Francis, ¿tus hijos tienen...? 17 y 11. 17 y 11. Sí. Bueno, con mi hija Yulia, que tiene 17, por ejemplo, hoy día, a las 6 y media de la mañana hemos salido juntos y le he dejado en la universidad su primer día de clases en el hospital. ¡Ay, qué lindo! Y, por ejemplo, con ella todo ha sido diálogo, puro diálogo y, la verdad, puedo decirlo, claramente funciona. Funciona el diálogo. Funciona y muy bien. Pero en algún momento, Francis, te tiene que haber dicho, papá, no me gusta tal cosa que estás haciendo, o esto de ti o de la mamá también. No tanto ella, más bien de que sea en un momento de revolución, es mi hijo Francis, el día de 11, que cumple 12, el día 1 de mayo. Él se está en la época de... Revolucionándose. Ayer fue a la playa en la mañana, volvió a las 2 de tarde a almorzar y cuando almorzamos decidió que iba a ir nuevamente a la playa después de almuerzo. Entonces, él está en una época que hay que explicarle por qué no puede ir dos veces a la playa el mismo día. Y cuando le dices, no, hay que hacer tareas. Sí, hay muchas explicaciones, pero no se conforme con qué. O sea, hay que explicar y volver a explicar. Y volver a explicar y volver a explicar y a veces se convierte en cinco explicaciones. Bueno, nosotros hemos salido a la calle a preguntarles justamente a los adolescentes qué es lo que les molesta de nosotros los papás. Hay que escuchar también nosotros, de repente hacer un mea culpa, ¿por qué no? Bueno, ellos nos cuentan qué les molesta de nosotros los papás. Vamos a ver el primero. ¿Qué te molesta de los adultos? Cuando dicen sus típicas frases, por ejemplo, yo vivo en esta casa y tienes que hacer lo que yo diga. Es lo peor que le pueden decir porque yo también vivo ahí. Bueno, nos habla de las típicas frases que nosotros hay que reconocer. Repetimos de la mamá, de la abuelita, de la bisabuela. Ya vas a ver cuando seas grande. Y los chicos, ya mamá, ¿no? ¿Qué frases le dices tú que a ellos ya les parecen? Cuando ellos me piden algo, me piden muchas explicaciones y me dicen que por qué. Y me empiezan a cuestionar, le digo, bueno, acá decido yo. Y entonces, ¿hasta qué edad yo no voy a poder hacer tal cosa? Yo le digo, bueno, o yo cuando cumpla 18, no, no, no. Cuando cumpla 18, no. Cuando salga de esta casa y te mantenga solo. Es la típica idea. Ah, no, no, no. No, acá yo mando hasta que... Esto no es un hotel, ¿no? Esto no, no, no. Todavía porque no... No, no, todavía. No lo digo en ese sentido. No, 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 todavía no lo quiero porque entran y salen a cualquier hora. Esa todavía porque los tengo todavía algo controlados. Estoy segura que de acá un tiempo, o sea, chao mamá, hola mamá y no lo vuelvo a ver. Pero acá en esta casa mando yo. Hasta que yo los mantenga, se hace lo que yo digo. Claro, que con conversaciones y todo, no es que, digo, no a todos. Eso ya es el arma. Claro, ya es tu última opción. O cuando en una conversación no necesariamente de permisos conversamos, ellos me preguntan, mamá, ¿y cuándo voy a poder hacer tal cosa? Cuando tenga 16. Ellos solos se ponen sus techos. Cuando tenga 16, cuando tenga 18, no, no, no. A todos los niños sean malas. ¿A qué no funcionan? Y en tu caso, Francis, francesitas muy usadas en casa. A ver, por mí ninguna. Como te digo, yo soy ese lado opuesto típico, ¿no? La mamá es como se sigue, en mi caso, Carla. Es la que dice, discute, dice, y punto. Y la que se acabó, ¿no? Lo más gracioso que esa frase cuando acaba de discutir, de educar a mi hijo, y dice, y punto, porque él vuelve a preguntar a esto. Ahora el hijo también cuando... Cuando él habla también dice, y punto, ¿no? No te puedo creer. Bueno, y algo también muy típico que se escucha en casi todos los hogares es eso. Y en las vidas en mi casa, tal cosa. Eso es lo que me decía mis papás. Claro, pero no es la casa de todos, digo yo. No. Porque a veces... No, porque digo, al decirle, en mi casa, o sea, ellos también viven en la misma casa, ¿no? Sí, claro, viven, pero cuando la paguen será de ellos, ¿no? O sea, no... Tienen la tendración de decidir. En mi casa, por ejemplo, efectivamente, somos el equilibrio. Mi esposa va mucho por la teoría de Cecilia, de ser un poco más cortante y más vertical de educación. Y yo no, yo soy tipo el que dialoga, que explico y explico. Ustedes son los buenos de la película. Y hago su entendimiento, me he ido muy bien, la verdad. Y eso fue lo que yo recibí en mi hogar, además. Claro. Y ahí contó yo acá. Yo no tuve mamá. Mi madre murió cuando yo tenía tres meses, si lo recuerdo. Que solo me quedó un hombre. O sea, un hombre que no intentó ser como la mamá, ojo, poniendo horarios, ni nada. Sin embargo, yo creo que el ejemplo fue... En mi hogar, creo yo que fue fundamental el ejemplo. Claro. El ejemplo. Yo no quería defraudar a ese hombre que amaba y que confiaba en mí. Bueno, doctor, a los chicos les molestan estas frasecitas que a los chicos que nos han quedado de nuestros abuelitos y padres. ¿Es tan mal que les repitamos estas frases, no? Por ejemplo, no sé, cuando seas padre me vas a entender. Hoy no me entiendes, pero cuando seas padre me vas a entender. Por ejemplo, esas frases que repetimos y repetimos. Muy aparte de que pueden tener una connotación de imposición frente al chico, cosa que les resulta, les genera rechazo. También está el tema de que son frases que no van a entender. Cuando se dice, cuando seas padre, tú vas a comprender como que un código que no está dentro de lo que ellos pueden comprender. Es cierto que en ocasiones los padres en última instancia toman frases de este tipo, ¿no? Este es mi casa y la casa es lo que hago, ¿no? Cuando tú realmente seas padre me entenderás. Pero también es como que una reacción de última alternativa. Algo importante también es entender que lo cierto es que es nuestra casa, porque también vienen con nosotros. Pero es importante también dejar en claro que hay un tema de jerarquía. Alguien tiene que ocuparse del tema de la autoridad. Alguien tiene que plantear las normas. Pero la autoridad en la casa la tienen los pocos. Así es. Las normas serán negociadas en la medida de lo posible, pero también es cierto que hay pautas que son no negociables. Claro. A veces hay que negociarse. Sí, no. Yo la gozo conmigo. A veces sí. Los engrío, ¿no? ¿Sabes que los engrío a mis hijos? Sí, tú eres engrigadora. Tú me has contado. Los engrío a morir, paro con ellos. O sea, tenemos una súper buena relación. Pero yo no soy amiga de mis hijos. Yo no tengo por qué ser amiga de mis hijos. Yo soy su mamá. Entonces a veces se confunden, ¿no? Los confunden con ellos y dialogo mucho con ellos. A veces lo confunden. Entonces ahí cuando yo pongo y digo... Ahí cuando haces un par. Ahí la mamá soy yo. Bueno, vamos a escuchar más a estos chicos adolescentes que nos dicen qué les molesta de nosotros los adultos. ¿Qué te molesta de los adultos? Lo que me molesta de los adultos es que sean chismosos, que se metan a tu cuarto así a revisar tus cosas, que se revisen tu mochila o que te estén llamando a cada rato con sufrir a tus detectives. Dime la verdad. No, nunca lo he dicho. ¿Nunca has revisado los cajones, los bolsillos? Jamás, no he tenido necesidad. No. Te digo, mis hijos son súper buenos. Creo que la confianza que yo les tengo, que ellos me tienen, tendría que pasar algo realmente de cata un B para que yo haga una cosa así, ¿no? No, correo electrónico, nada de acá. Eso que tengo sus claves, ¿sabes? Tengo sus claves, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, nunca lo he usado. Creo que los padres tenemos la obligación de estar muy pendientes quiénes les escriben, quiénes no les escriben. Pero yo miro, yo veo, veo. Son chicos tranquilos, yo estoy muy pendiente de ellos. Hay mucha confianza. En mi caso creo firmalmente en el derecho a la intimidad de los niños, los jóvenes, los adolescentes. Pero y si andan por mal, en malos pasos, para así. Solamente para que un poco me entiendan. Yo, por ejemplo, cuando voy al cuarto de mi hijo o de mi hija especialmente, pero de ambos, de mi hijo de 12 años, yo toco la puerta, que está cerrada. Y no entro si me dicen que puedo pasar. No, firmalmente. ¿Ah, sí? ¿Tú estás en la puerta para entrar? Yo entro en la puerta para entrar en el dormitorio de mis hijos si está cerrada. Si salió acá, entro, ¿no? Entonces, no realizo cajones, no veo correos. Pero sí, por ejemplo, cuando sale la noche mi hija, sí tengo que saber evidentemente a dónde va, a qué hora vuelve. Y con quién es estar, digamos. Pero eso es lógico, ¿no? Es lógico. Pero no, pero digamos, entro al hogar... Pero ¿qué pasa? Vamos a poner una situación específica. Supongamos que sus hijos tienen un amigo, se ha hecho un amigo nuevo, que a ustedes les da la sensación de que es un chico que se droga, ¿no? Y paran mucho juntos, por ejemplo. Les realizo todo. Claro. Ahí es la situación. O sea, si hay una situación de preocupación, ¿no? Es que es mi obligación. Claro. O sea, la confianza está muy bien, pero obviamente, si yo veo que mi hijo está en mal los pasos, o tiene actitudes... Que empiezas a investigar de otra manera. En mi caso no. ¿Qué es decir? Yo no cambiaría la clínica. Yo creo que más bien es ese momento para reforzar lo que siempre he hecho. El diálogo. Ajá. Si veo que mi hijo para mucho con alguien que me parece que está consumiendo drogas, que tiene los ojos rojos... A uno sí, nomás, yo más bien lo llamaría, diría, hijo, ¿qué pasa? ¿Y cómo crees tú? Me parece esto. Dialogaría con él, ¿no? ¿Cómo crees tú que reaccionaría Carla? Porque los hombres y las mujeres somos diferentes. No más si no pasa. Totalmente diferentes. Carla tampoco, ojo, realiza ni correos, ni cajones, ni nada. Ahí también. ¿Cómo reaccionaría ella si hubiera un tema de que pensamos que un viejo es algo tan grave como esto? Quizás sí lo haría. Sí, también. Pero yo buscaría en ese caso, aparte del diálogo, la ayuda profesional. Claro que sí. Bueno, sí, yo soy como Cecilia, detective total. Detective total. O sea, entiendo el respeto, doctor, que tenemos que tener por la privacidad de nuestros hijos. Lo entiendo porque está bueno. Pero si yo siento algo, intuyo de que hay algo que no está bien, por supuesto que sí me metería a investigar correos electrónicos, cajones y bolsillos. ¿Está mal eso, doctor? Lo recomendable, por supuesto, es respetar este tema de la privacidad y la intimidad porque es parte de lo que vamos generando en la estructura de personalidad de un adolescente. En la medida que hayan sospechas, tenemos, nos toca intervenir. Ahora, la intervención inicial, recomendable, es el tema del diálogo, confrontar. ¿Sabes qué? Estoy viendo esto y me llama la atención. ¿Está pasando algo? En la medida de que yo encuentro una negativa de parte de mi hijo, de mi hija adolescente, y a pesar de eso, mi sospecha siga todavía operativa o en alerta, sí me va a tocar tomar algún tipo de medida. Entonces, en vez de ir a buscar, primero conversar y a ver si se abren y nos cuentan qué es lo que está pasando. Es lo más recomendable para poder entender qué está ocurriendo. De repente, por ello estoy exagerando, porque puede pasar también. Porque mis sensores estaban demasiado sensibles y me equivoqué. Pero en la medida de que el diálogo sea la primera pauta de intervención, creo que eso va a ayudar muchísimo a la comunicación. Yo quiero agregar algo, justamente lo que dije sin desarrollar. Creo firmemente en que, por ejemplo, los psicólogos sirven. Entonces, creo que la gente, a veces no piensa en los padres, que a veces el joven necesita ir con un profesional para hablar, responderle sus ideas, es alguien con quien no tiene problema de dialogar y contarle sus cosas. Entonces, creo que si uno no puede resolver un problema, hay que llevar al joven ante un psicólogo, de confianza, de alguien conmigo. Pero claro, que los puede hacer, aún siendo muy chiquitos, los puede hacer un montón. Y no solamente para la adolescencia, sino también para el padre. O sea, que el padre tenga una tercera opinión, que pueda dar una visión más objetiva de lo que está pasando y efectivamente, darse cuenta si el padre o está exagerando o está minimizando algo que puede ser realmente grave. Grave y preocupante. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar a otro adolescente que nos dice, ¿qué les molesta de nosotros los adultos? ¿Qué te molesta de los adultos? Lo que no me gusta de los adultos es que nos gritan a cada rato por las curas. Y es verdad cuando son enojados porque se la agarran contigo. Muy bien. Bueno, dicen que a veces les llamamos la atención por las curas y que estamos molestos. ¿Por qué pasa, no? De repente llegaste de buena hora a la casa e hicieron algo que no te molesta tanto. Pero llegaste cruzado por algo que te pasó en tu trabajo, donde sea, y les llamas la atención de una manera exagerada. Si después tú te sientes pésima. O te vienen la culpa. O te vienen la culpa. Y ya después vas a los aparatos. Es lo peor que te puede pasar. O a veces al revés, tú estás de súper buen humor y ellos empiezan como dedos, mamá, ¿qué tal? Te lo repiten 20 veces y te dicen, ¿qué es lo bueno? Te llamas, ¿qué estás ya? Ellos te ponen de mal humor o al revés. Pero sí, sí, a veces es difícil. No somos humanos también. Exacto. Y yo creo que lo importante ahí es cuando vas a exagerar, yo sí les pido disculpas a mis hijos. Sí les pido disculpas. Sí les pido disculpas. Voy y les digo, este, mira, ¿sabes qué? En verdad, porque ellos se resienten. O sea, a veces que, nada, no hay problema. A veces que tú sientes que les duele. Yo soy muy sensible también. Y mis hijos también. Yo me acuerdo cuando yo era chica, por A o B, me gritaban sin razón. Claro. Me pierde el alma. Me pierde el alma. Entonces les voy y les pido disculpas. Y a veces una palabra o una frase mal puesta a esa edad te marca. Y la recuerda para mí toda la vida. O sea, me la sacan en cara. Exactamente. Mi hijo me la sacan en cara. Todos recordamos en algún momento que nuestros papás han llegado de un día de mal humor y nos dijeron una palabra subidita, ¿no? El tono un poco subidito. Y nos ha dolido para toda la vida. Para toda la vida. Y de repente era un santo nuestro papá o nuestra mamá. Pero un día tuvo una, 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 así se exacerbó y se le ponen las cosas de las manos. Y nosotros lo recordamos para siempre. Es una cicatriz. Bueno, en mi caso yo, mira, yo hago todo lo posible para que no me suceda, ¿no? Porque de verdad yo recuerdo firmemente de cuando era joven muchas cosas. Y uno siempre dice, yo no voy a hacer eso y termino normalmente haciéndolo. Y yo intento que no me suceda. Efectivamente. Y recuerdo que uno, yo tuve un gran padre, pero alguna cosita por ahí. Pero claro. Que te marca y te hiere y te duele. Por supuesto. Y que él, y que te das cuenta que él la dijo o ella tu madre, sin siquiera tener ninguna intención. Pasó la historia. Para ellos pasó la historia. Pero no para ti. Entonces yo en ese sentido hago todo el esfuerzo. Ahora. Por no cometer ese error, porque al final ahora solo para acabar, no te cuentas, acabas con los suaves de mal humor y heriendo a los que más amas. Y la política es brava, ¿no? La política muchas veces sucede tanto en la política que realmente es para que te pongas de mal humor. En tu caso la alcaldía es más tranqui. Mira, yo por mi trabajo estoy acostumbrado a hablar con docenas y docenas de personas al día. No sé más bien. Sí, a estar nada. Eso me ha ayudado a controlar también mis malos humores que los tengo como cualquier ser humano y no echarse a nadie. Porque efectivamente en mi peor día tengo que recibir uno u otro vecino o vecina que tiene el derecho a ser tratado bien. Bueno, yo les pido un minutito porque nos tenemos que ir a un corte volando, me dicen, pero vamos a regresar para seguir conversando de este tema con nuestros invitados y nuestro especialista, ya volvemos a nuestra tierra. Muy bien, acá estamos. Seguimos en ¿Qué tal mañana? Y estamos hablando de todas esas cosas que a los adolescentes les molesta de nosotros. Las cosas que les molestan, por supuesto. Y nosotros también tenemos que abrir nuestra orejita, nuestro oído y escucharlos y tratar de llegar a un punto medio, aunque a veces con los chicos adolescentes es un poco complicado. Estábamos hablando de un adolescente que nos decía que lo que le molestaba era... El último adolescente nos dijo que lo que le molestaba... Ah, es cuando llegamos de mal humor a la casa, de repente venimos de mal humor del trabajo y nos la agarramos, por supuesto, con ellos que son los primeros que vemos. Claro. ¿No? Y tienen que ganarse con nuestro mal humor. Ajá. ¿Y esto sucede bastante, doctor? Claro, es común, ¿no? Si los padres vienen por alguna razón cualquiera, del hogar, de pareja, del trabajo, y estamos cargados o con cólder o con fastidio, es posible que de repente en ese momento le recordemos al hijo alguna regla que no está cumpliendo y la forma de decírselos de una forma que con note agresividad o violencia. Y esto al hijo, por supuesto, le va a incomodar, hasta podemos lastimarlo. Lo importante aquí, como justamente lo comentaba la congresista, era el tema de que si yo considero que he usado un estilo inadecuado, disculparme, decirle, ¿sabes qué? Discúlpame porque no te hablé de una buena forma o usé una palabra con la que te dañé. Pero la pauta que te estoy comentando sí se cumple. Si yo estoy molesto porque has llegado tarde a la casa, y te he hecho de mala manera, perdóname por la forma que usé, pero igual el tema de que ya está tarde a la casa estuvo mal. Y habrá la consecuencia o la sanción conveniente. O sea, no por el hecho de que yo me he equivocado en hablarte mal y disculparme, implica que estoy rompiendo la regla. Porque algunos padres por sentimiento de culpa terminan cediendo entre una pauta que ya está pactada. Muy bien, pero entonces aprender a pedir disculpas nosotros también. Somos adultos, nos equivocamos, y si les hemos faltado el respeto, llamándoles la atención de una mala manera, también tenemos que aprender a decir perdóname, hijo, ¿no? Yo creo más bien que es al revés. Que vas perdiendo autoridad cuando gritas a tus hijos, porque al final ellos van creciendo, y lo que hacen ellos finalmente es también responderte, gritarte, si tú estás muy opresivo con ellos, ellos se van a terminar defendiendo, y vas a terminar perdiendo autoridad. Ajá. Así es. Lo importante ahí por eso es el tema del modelaje. Si yo soy capaz de disculparme con mi hijo, yo voy a enseñarle de esta forma de, cuando tú te equivocas conmigo, por ejemplo, también le tocará poder disculparte, Fede. Y mis disculpas las tendrás. O sea, estamos dando el ejemplo. Al pedir disculpas, estamos dando el ejemplo de que cuando ellos se equivocan, también tienen que pedir disculpas. Ser modelos, ser modelos. Bueno, vamos con otro adolescente, otro punto que a los chicos adolescentes les molesta de nosotros los padres. ¿Qué te molesta de los adultos? Que nos exhiban que debemos jugar día, tarde y noche. Sos adolescentes y también queremos divertirnos. Ah, ya. Ok, ok. O sea, tampoco les podemos exigir que estudien. O sea, no les podemos exigir nada. No. Ellos son los que mandan, hay que dejarlos ser, libertad total, de ninguna manera. O sea, no hay forma. A mí me criaron con mucho amor, con mucho respeto, con mucho ejemplo, pero también me criaron con muchas reglas. Límites. Y con límites. Y además mi mamá era mi mamá, mi papá era mi papá, y ubícate, ¿no? Y en realidad tan mal no salí, digo. O sea, creo que ahora estamos exagerando por el otro lado. Hay que darle mucho espacio, hay que conversar mucho, muchas libertades, ellos tienen derechos. No puedes. O sea, ellos son los hijos a los que nosotros tenemos la obligación de educar. Cada uno los educa a su manera, obviamente sin transgredir, ¿cierto? Así, claro. O sea, no, jamás. Este, pero en realidad, este, creo que nos estamos viendo a veces exagerando. Sí, ya no me quedamos en el otro lado. Pero también, pero también tenemos que ser conscientes de que a veces con respecto al estudio nos obsesionamos. Mi esposo me dice, lárgalo un ratito. Llega, Matías, a hacer las tareas. Ya, se sienta. Ya, esta y esta. Y tiene que preparar unos ejercicios, hijo, así solo. Y le tengo, ayer me tenía siete hojas de ejercicios. Siete hojas. Me muevo. Hijo, por favor. Ya, y mamá, me duele el brazo. Ya, hijo, esto es por tu bien. Entonces, después, uno, claro, le va genial, por supuesto, porque estudia. Después también yo me pongo a pensar, digo, no estaré exagerando en el tema del estudio, ¿no? No estaré siendo demasiado exigente. Yo sí creo en el equilibrio, ¿no? Totalmente. Así como hay que estudiar, creo que los jóvenes, así como un niñito, cuando toca las formas y muerde las cosas, está alimentándose de formación, creo finalmente que el joven, el adolescente, también al salir, al sufrir intercesiones amorosas, al tener recepciones con los amigos, con las amigas, creo que eso también es parte del desarrollo de un ser humano. O sea, hay que estudiar, por supuesto. Hay que sacar buenas notas, por supuesto. Hay que formarlos para que sean los mejores en el canal. Pero no tiene que ser lo único importante en su vida. Pero creo que lo demás también es parte del aprendizaje y desarrollo de un ser humano. Como te digo, la decepción, yo hablo mucho con ellos y te repito, creo que todos hemos pasado momentos buenos y malos como jóvenes y estos momentos nos han servido para nuestra vida futura. Y no necesariamente porque les exijamos un montón van a ser buenos alumnos, ¿no? Porque hay chicos que de repente no les exigen nada. Yo les exijo pero no es exagero. No es exagero, Sí les exijo. Pero además la regla es mientras se saquen buenas notas que se les digo, es lo único que les exijo, ¿no? No tienen otra cosa que hacer más que estudiar. Entonces, como recompensa, bueno, salimos, viajamos, estamos en diferentes actividades o pueden salir ellos solos, bueno, te has sacado buenas notas, eres un buen chico, entonces, si eres un buen chico, entonces, como recompensa, tienes mi confianza a ver, doctor. Claro. Lo importante aquí es que la idea es que entender que el hogar es un ambiente para preparar a los hijos al mundo. El mundo funciona en base a resultados. El gran problema es cuando el padre o la madre está detrás del chico, de la chica todo el tiempo diciendo, estudiaste, hiciste la tarea, la cumpliste, es importante sentarnos en el tema de los resultados. Si yo considero que mi hijo me trae notas que estén dentro de las capacidades de mis hijos, porque yo no puedo pedirle al hijo A las notas que le pido al hijo B, es importante que yo sepa cuáles son las capacidades y los límites intelectuales de mi hijo. Basarme en los resultados, si mi hijo responde, pues vamos por buen camino. Si no responde, preguntarle qué está ocurriendo, se requiere ayuda y quizás ahí cuando tenga que intervenir la supervisión. Bueno, veo que no está respondiendo bien, así yo creo que requieres un poco de que yo esté a tu lado. Pero siempre y cuando veamos que los resultados no son los óptimos. Muy bien. Eso es importante. Muy bien, bueno, equilibrio como en todo, en la vida. Lo que quiero agregar es que yo sí creo firmemente que si el hijo está mal en el colegio es por culpa de los padres, lo tengo clarísimo. O sea, hay que estar encima de ellos ayudándolos, poniendo profesor si lo necesitan. Acompañándolos en sus tareas. A mí me parece importantísimo. Así es, sin embargo, no hay que exagerar. No siempre a los mejores en el salón son los más exitosos luego de la vida. Es que vivimos en un mundo tan competitivo y tan exigente. No es como antes, que salíamos todos de la secundaria y teníamos más o menos posibilidades de un montón de cosas. Ahora, si no estudias, no te preparas, son muy pocas las posibilidades que existen. Y la gente tiene ahora muchas maestrías, doctorados, cobrados. Por eso te digo. No vas a ni siquiera a los niños. La inteligencia emocional también es muy importante. Así es. Por eso que si bien es importante el estudio, propiamente dicho, también es igual de importante las experiencias que ellos puedan tener fuera del estudio. Y es por esa inteligencia emocional que muchos chicos en el colegio han sido unos tromes, pero no les va bien en la vida, porque no tienen inteligencia emocional. Yo apuesto mucho con la inteligencia emocional más que igual o más que el estudio. Claro que va ligado a temas de autoestima y de empoderamiento y de confianza también en el hijo. Sí, de personalidad. Muy bien, la actitud en la vida, ¿no? La actitud, la personalidad. Bueno, vamos con otro adolescente que nos cuenta qué es lo que les molesta de nosotros los adultos. ¿Qué te molesta de los adultos? A mí me molesta de que siempre quieren saber cuántas horas estamos en internet, si son cinco o diez, a quién estamos con amigos o con quién estamos chateando. Pienso que a ellos en verdad no les debería importar. Ay, bueno, ahora se quejan los chicos también de que les controlamos mucho, por ejemplo, el tiempo que están en internet. Mis hijos de lunes a jueves no ven televisión, no juegan... ¿Nada? ¿Cero? ¿Cero, cero, cero? Y no van al internet, ¿no? ¿Y si tienen que hacer un trabajo para el colegio? Ah, para los trabajos, sí. No digo, meterse al esto a chatear, no. ¿Cuántos años tienen? Catorce y diez. No, no, no. No han robado, Lo manejan, ya ni me preguntan, lo manejan muy bien. Eso sí, los mantengo ocupados, ¿no? Es que se sienten la cámara. ¿Qué hacen? A ver, porque hay un chanamán... Mi hijo lee mucho, o sea, a veces le tengo que decir ya, deja de leer y empieza a hacer... ¿El de catorce? El de catorce. El de diez también lee, ha empezado a leer, porque claro, pues no tienen otra cosa que hacer, tienen que leer. ¿Y protestan? ¿Protestan por lo del chat? ¿Protestan por esto? No, porque esto es una regla ya de hace muchos años atrás, y la verdad que no, no, no. Pero sí están como adaptados. Pero sí están adaptadísimas. Ahora, viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, sí, o sea, si quieren pueden estar, o sea, no tengo ningún problema. Ya, ¿y juegos, PlayStation, Wii, etcétera? ¿De lunes a jueves? No. Pero a mí me parece genial, me parece genial, y ojalá todas las mamás lográramos eso, porque, mira, ha logrado un chico bueno, estudioso, y que además lee un montón, que es lo que desearíamos todas las mamás. La lectura te da una apertura mental increíble. En tu caso, Francis. Bueno, te puedo decir que yo creo firmemente que la comunicación ha cambiado. Cuando nosotros tenemos la edad de nuestros hijos, no había internet, pero había teléfono. ¿Y qué hacíamos de jóvenes? Todos los días hablábamos por teléfono, con los amigos, con las amigas, y simplemente el teléfono se cambió por el internet. Que nos cuesta más barato, además, ¿no? Nos cuesta más barato que teléfono que pagan nuestros papás. Con lo cual, yo no veo inconveniente que mis hijos todos los días, si han cumplido ya con sus obligaciones, en el tiempo libre puedan, digamos, interactuar y comunicarse con sus amigos. Pero lo malo ¿sabes qué es? Yo también les permito, pero que están pendientes de terminar sus cosas para correr a la computadora, ¿no? Pero por eso sí. Tal vez no están tan concentrados. Pero bueno, si ya acabaron, y te cosa que han acabado sus obligaciones, yo no veo inconveniente. ¿Y les pones tiempo? En lo absoluto. No. Porque si han cumplido con sus tareas, por ejemplo, mi Carla y a mi esposa le dicen, ¿ya has hecho la tarea? Sí, ahí va. Entonces, y ya acabó. Nosotros tenemos un tema de bastante confianza en ellos, en esas cosas. Nos ha servido. Además, mi hijo es un gran deportista, notas impecables de colegio y un gran niño. Y nuestra hija, como te digo, siempre invicta en el de colegio y hoy día la dejé en la universidad. Por ejemplo, ella que se levanta medio tarde por la edad que tiene, 17 años, hoy día se la andó 5 y media en punto para estar a las 7 de la universidad. ella tenía nerviosa. El día que hay que levantarse antes lo hace. No todos son como vallos que se andan a la vez. Uno tiene que actuar y hacer resultados. Por ejemplo, en mis primeras reglas no veían nada. Y ahora, hace año y medio, los estoy dejando ver un programa antes de ir a dormir. Ah, bueno. Es que voy seguiendo, si no ya, si le doy todo ya. O sea, ¿qué puedo cambiar a los 18? Pero claro que sí. Bueno, doctor, a ver, ¿qué tan estricto tenemos que ser? Hay que controlar un estilo propio según cada hogar y según cada hijo también. Por ejemplo, lo que comentan es interesantísimo. Le doy tiempo libre para que use el internet pero meter resultados y me cumple. En ese sentido, ¿para qué plantear más restricciones? En otros casos, sí se requiere dosificar los tiempos de recreación. Cuando vemos que ya no hacen deporte, por ejemplo, que no les interesa leer y esas cosas, ya. Ahí restringimos un poco. Y dosificar la recreación dependiendo de los resultados que me traiga con sus obligaciones. Ahora, si esto al hijo no le va a gustar, hay que entender que a los hijos no siempre les va a gustar lo que le digamos. No porque no les guste, eso me va a empujar a mí como padre a ceder 30 ciertas reglas. Bueno, tener muchísimo cuidado con eso también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al doctor Estuardo y a Cuelta que aprende a su teléfono para cualquier cita o consulta. Si me permites invitar a todos los televidentes a que nos visiten para nuestro programa de evaluación integral para adolescentes. Estamos hablando del tema de autoestima, descarte psicopatológico y además también el tema de orientación vocacional. Así que los esperamos y estaremos encantados de atender. Muy bien, Ceci. Bueno, en realidad, gracias. Nada, creo que igual que el doctor que cada uno maneja como puede, como... Creo que los padres hacemos las cosas con la mejor intención. Siempre nos vamos a equivocar. Creo que lo importante es que los chicos sientan que los queremos y que lo hacemos bien o mal lo hacemos porque lo queremos y porque queremos lo mejor para ellos. Exactamente, gracias. Bueno, básicamente decir que estamos a punto de iniciar el segundo ciclo de la academia preuniversitaria gratuita para nuestros jóvenes que no tienen recursos para pagar una academia privada. Si se han interesado, por favor, entrar a www.munimagdalena.com www.gop.pe para que puedan inscribirse y ser profesionales si es lo que desean. ¿No? o sea, un chico que no tiene recursos que quiere estudiar y que vive en Magdalena... Si vive en otro lugar y tiene deseos de ser profesional también puede ingresar a la academia privada. Muy bien, vamos a repetir, www.munimagdalena.gov.pe Muy bien, gracias, muchas más gracias. Qué interesante. Así queremos alcalde en San Cristi que apoyan a los chicos sobre todo que quieran estudiar y salir adelante. Gracias, muchísimas gracias. ¡Regalito, Chaco! Buenos días, ¿cómo estás? Una dulce rosa de chocolate gracias a la chocolatería Pilar de muy buena calidad y para que celebre Semana Santa un día grande. Pero buenísimo pisco, Pancho Fierro y también vino Ecopelo para nuestro cuerpo. Muchísimas gracias. ¿Qué me dice? ¿Qué dice? Acá todos lo rían. Gracias, muchísimas gracias, gracias por acompañarme. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Le doy un besito y me he trabado. Quédense un ratito, quédense un ratito. Yo me voy con Gustavo porque... ¿Cómo me va a Gustavo? ¿Cómo me va a Gustavo?